Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Y no me importa que dirá Sube, sube a mi pelo Voy con mi cacerola Voy, 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 voy Voy con mi cacerola Ven, yo te llevo un pasillo Voy con mi cacerola Sube, sube a mi pelo Voy con mi cacerola Voy, 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 voy Voy con mi cacerola Es la rumba del TACATA La que todos quieren bailar TACATA Es la rumba del TACATA TACATA La que todos quieren bailar Se le enseña una señora Y luego vino su marido Ay, qué le pasa a mi mujer Que esta noche no ha dormido Es la rumba del TACATA TACATA La que todos quieren bailar TACATA Es la rumba del TACATA TACATA La que todos quieren bailar Mueva la cintura TACATA Palante y pa' atrás TACATA De la media vuelta TACATA Y ponte a bailar Muevala, muévala Mueva la cintura TACATA Palante y pa' atrás TACATA De la media vuelta TACATA Y ponte a bailar Es la rumba del TACATA TACATA La que todos quieren bailar TACATA Es la rumba del TACATA TACATA La que todos quieren bailar Se le enseñó a un viejecito Y yo sé que le va a pasar Que a los siete días juntos El muy pobre se casaba Es la rumba del TACATA TACATA La que todos quieren bailar TACATA Es la rumba del TACATA TACATA La que todos quieren bailar ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Andale César! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!